¿Te gustaría sentir la emoción en estado puro? ¿Quieres convertirte en el nuevo ganador de Idol Kids? Es tu momento. Si tienes entre 7 y 15 años y eres un verdadero artista, solo tienes que llamar al 806 580 555 y podrás cumplir tu sueño. Porque en Idol Kids los sueños se cumplen. Idol Kids, en Telecinco.